qué tal amigos hoy vengo a mostrarle un final notablemente instructivo acá las negras están por coronar el peón de f este que está acá pero las blancas nos pueden impedirlo porque se ven obstruido por su peón y bueno tan lejos de poder alcanzar eso pero las blancas acá tienen un método para poder ganar pero que lo hayan pongan en pausa y traten de buscarlo no la secuencia ganadora es alfil b8 única yo si tiene que tomar con torre porque si no da más y temates sería no torre por al fin rey c7 y tiene que tomar de torre a la dama peón por torre corona al negro hacke y luego que el rey se mueve jaque mate pero que les haya gustado el vídeo no olviden suscribirse así